Hola mi gente hermosa, bienvenidos a un video más al canal de Sandra Molina Si, el día de hoy estamos aquí Ah, ya habíamos presentado Andamos de gira, gira mundial Si, andamos aquí de gira Y pues ahorita vamos a hacer un desayuno Vamos a hacer desayuno ¿Dónde? Ah, entonces, vamos para allá, lave los tomates Bueno, pues, es que Sandra nos habló Que nosotras vamos a lavar allá los tomates y las cebollas Pero como Canelo no conoce, uno no sabe, ¿verdad? Como nos dijeron, vayan a lavar esto y agastamos pa' que haya pila ¿Y qué es eso? Se equivocaron de pila Si, pedimos permiso, ma Si, pedimos permiso también A la doñita que estaba ahí, nos dijo que aquí la lavaramos ahí Bueno, y cuéntenos, ¿qué van a hacer de desayuno el día de hoy? Este, unos huevitos Unos huevitos Unos huevitos con tomate y cebolla Si, lo que pasa es que hoy van a consentir a Sandra Porque como que está malita todavía, ¿verdad? Si, está mala, todavía anda mala Igual yo le digo que un caldito le cae bien Pero vamos a cocinar esto De desayuno Bueno, vamos por allá pues Bueno, por acá tenemos a Sandrita entonces Aquí es donde Sandra Molina va a vivir Acá va a vivir entonces Sí Todavía está malita Sí, no, pues la verdad Quiero hacerme la fuerte Y hacer siempre como siempre he sido hacer Pero hoy sí me gusta Porque me duele mucho el estómago Mueve la cabeza, me siento madriada Tengo mareo Uy No será ¿Eh? No será No ¿Quién viene otro camino? Gemelitos 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 No, es que va a ser que me dio alguna enfermedad Me dio alguna Algún empacho Algún infección en el estómago Por no alimentarme bien Ah, pero ahí las chicas van a cocinar Hay que poner ya la calemoria Creo que tenemos a Andrita entonces Sí ¿Sandra? Ahí, ahí, ahí ¿Sabes qué te pide? ¿Tiene de forzo? Sí Sí, ahí está Sí, aquí estamos Pero Es que no es la ruta ¿Y está por aquí? Es que cuando uno no conoce Quedamos para la otra pila Sí Sí, no era esa Y nos chiveamos Sí, yo porque Bueno, sí le pedimos permiso Pero ya después que nos dijimos que no era ahí No, que era allá Y Sentimos pena ¿No hacía la pena la aldea? Yo sí Conozco la pena No, pero no Que nos fuimos a perder primero Ay, sí Nos fuimos a perder Pues Veníamos para acá Y Andrita nos dijo que nada No Más que todo preguntamos Que si Quien se acordaba Y Andrita se le veía Dijo que sí Pero Íbamos para otro lugar Yo me acuerdo Dijo Denle por acá Y denle por acá Y denle por acá Y ya llevamos dos kilómetros más Y nada Sí, pero Solo fue una calle Que me confundí Pero del resto Sigo bien Es que cuando Uno imagina Que aquí nunca Hemos venido Y como uno Se le va a quedar Las calles también De De un rápido Pero puede ser un error Solo uno A cada gato No, porque solo ese Ya después Ya no voy a decir Que si me acuerdan Que si me acuerden Ya no voy a decir Nada mejor Mejor hay que decir Yo no Calladita me miro mejor Dijo usted Entonces ya puse A calentar el aceite Para echar a sofreír ¿Y a cómo está Dándole el tomate A qué? A cuatro quetzales A cuatro Igual A cuatro Igual, Más Casi que allá Porque allá A cuatro Y la cebolla Que sale Está grande Los huevos son A $1.25 Igual No, ya sabemos Que sale Y los huevos A $2.50 Acá me vine a dar cuenta Que el tomate Lo venden por libras Porque allá En el oriente No lo venden por libras No Allá las organizas Valen $1.50 Ay, pero que si Con el clima Y aquí me gusta No hay calor No estoy sudando Allá estoy sudando Paso yo Y allá se cambia Usted y donde se está cambiando Se acaba bañando Está sudando Está sudando No, yo no No, mi tabla No hay Estas veces Más Todas No Los huevitos Con cebolla También son bien Tipos Saben como Me gustan Yo los aquí Solo con cebolla Y con chiquito Ajá Bien Así Está chiquito Una lata Vamos a consultar A Sandrita Molina Para ver si Así se nos revive Un poco Están bien Están bien pálida 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 Pártese como si fuera Pártese Y toda la noche Y todo Y como unas 25 veces Y al baño Me desfibrate Ando pálida Y ando débil Y dolor de cabeza Y dolor de cabeza Y no me sienta Aguadita Están tiratadas Y las niñitas También Están tirando al baño Tanto fuego Se les sale Le va al baño Ay no Yo no sé Casi le puedo Vamos a salir A un lugar Y andar así Y qué feo Es bien feo No se le siente gracia Y eso que paramos En el camino Porque Tenía Que tenía Día al baño Entonces Tuvimos que parar En un tecito Dejen un cafetal Para que haya afuera Ajá Y es bien feo Andar así Sí Incómodo Pero bien atrevida Porque así se vino Sí Y así se vino Ajá Yo solo No le voy a echar Todos los tomates Sino va a quedar muy Como es una libra Ajá Es mucho Voy a dejar estos tres Y las longanitas Que están Aquí en fin Viendorás Porque están Los longanitas Bien fresquitas Están Así A mí también Me gusta Aquí Es bien Bien bonito El clima Ajá Bien bonito Bien bonito El lugar Yo anoche No sentí La noche Ah Aún solo Ni sentí Si se durmieron O no se durmieron Ustedes Pero Rápido Me dormí Ustedes Se durmían Más dinero Que nosotros Sí Venía cansada Es que el día Es cansado También Como se había desvelado También usted En su casa Ah Sí Pero bueno Ya lo repuso No se le va a quemar La cebolla André Ahorita sí Me siento bien Con al 100 Y al 100 Pero Lástima que Sandra Está mala También Cuando ella Está Bien Es bien Alegre Así que No hay Ni que hacer La vamos a tener Que dejar Por acá Reposando Me voy a quedar Y no sé Ustedes van a conocer Pues Nos vamos a ir a perder Hoy nos vamos a ir a perder Y ya no vamos a regresar Se pierde Ya no Pero Aquí es bien Hay muchos barrancos Sí Qué miedo Qué vuelta Es tan peligrosa ¿Verdad? Ajá La primera vuelta Yo me quedé Pero asustado Bien cerradita Puros cerros Todo eso Aquí más que todo Es como un ¿Cómo se dice? Es una montaña Es una montaña Sí Es una montaña Andamos en la frontera De México De Estados Unidos Sí Estamos ahí A pasar del río Bravo Bueno yo casi De al lugar Muy pronto Estaremos visitando A muchas personas Ahí No casi No salgo Principalmente Principalmente No 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 Ah mi hermano Que está por allá No 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 Miren cómo va la frita De la marita Ahí la te voy Ah si puede ¿Verdad? Bien puede Que él decide Que Andrea No podía cocinar Todo la carita Tiene Él es el único Que dice Que no No Ahí entre todas Tú a la baja Uno A la unión Hace la fuerza Por primera vez Zambrita viene a comer caldo de Caldo de coliflor De col ¿Cómo le dicen en otros lugares? Calde Pero comételo Porque el caldito le cae bien a ella Pero como Ah, sabes que no tiene pollo Por eso no se lo ha terminado No me desacrediten Desifame Me está desifamando Desifamando Difamando Me está difamando Ah, es difamando Andréita nos va a probar la carta de pollo De pollo De pochito Hay que ir a buscar una gallina para hacerle un caldito a Sandrita ¿Una gallina? Sí Ay, pero hoy sí me jodí Me jodí porque Imagínense pues Tandras para aquí No Pero todo esto me pasa Por no hacer caso Por no cuidarme Estabía rico Por aguantar hambre Ahora decían hace que sea una manzana o a cargar Es que eso siento No, pero ese día yo les estaba a decir que comías y que comías Porque yo tenía hambre también Vaya, pero aunque sea sin hambre hay que comer Y yo ahí le serví comida a Sandra y no quiso tomarse la comida Me sentía un poquito de la comida, no se ven enfermado Pero ella también es de un mes Por eso también falta una, como dice, una sin fruta Si no tiene hambre va a comer una manzana Pero ni la fruta se come No se recuerda que el otro día cargaba una manzana en la mochila y pasó como un mes la manzana Y yo le decía, no se va a comer la manzana un ratito o un mes Y ese ratito se convirtió en un mes Cabal y se puso negra, estaba chumada Pero ya, ya se la va a pasar Ya casi va a estar Ay, miren ahí viene una nenita, como un gatito Buen sabor, ¿tienen? Ya, aquí ya terminamos de hacer el frico huevito Mira, ¿qué le quedó? Huevitos con Con longaniza Tomate, cebolla Y quedó bien delicioso Buen sabor tiene Ahí está, solo falta hacer los frijolitos Pero no sé si tendrán aquí sartenes Pero voy a pagar eso y voy a preguntar por un sarten Bueno, vamos a preguntar ahorita entonces Bueno, fue la hora de servir el desayuno entonces Sí, ya aquí está el frico huevito Ya lo... ¿Cómo haces? Ya lo frío Ya lo frío ¡Se freí! ¿Por qué se lo hizo? ¿Por qué se lo hizo? ¿Por qué se lo hizo? Sí Ya lo freí No va a comer, no va a comer, pero... Javier ¿Van a comer? ¿Hay comidita? ¿No está bien rico? Que sea una tortilla Lo van a comer bien diciendo Está trabajando, ¿eh? ¿Es de algún plato o no? Bueno, ahí van a finalizarlo Sí Pausa un poquito Ay, mire Sí, entonces así es como quedó la comida El desayuno Sí, porque no se falta algo El pedacito de aguacate Ah, sí Y crema, queso El chile Le voy a sacar Porque dicen que es mucho Entonces le voy a sacar ¿Quién dijo? Sandra Yo ¿Para usted? No, es que si vas a decir No, lo coman ustedes Yo mejor no opino Porque ellos no mangan el estómago Pero deberías de comer Va, pero de último Un poquito De último Y voy a estar comiendo Bueno, entonces aquí Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Y dejen sus comentarios Nos vemos en un video más Adiós 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 Adiós